un saludo mis amigos de tu huerto en casa con will pues nada amigo aquí estamos en otro nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a realizar un enraizante casero muy efectivo vamos a realizar un enraizante muy efectivo y muy barato también lo único que vamos a utilizar es lente este enraizante lo vamos a utilizar una parte por cuatro de agua o sea vamos a hacer no sé qué cantidad ustedes quieran hacer en mi caso yo no voy a hacer mucho yo voy a hacer si van a hacer una taza llena de lentejas tienen que aportarle cuatro tazas de agua en mi caso yo voy a hacer en media taza de lentejas porque es lo que voy a utilizar entonces aquí tengo mi lenteja media taza de lentejas voy a utilizar este contener ya tengo mis cuatro partes de agua en este envase serían dos tazas de agua media taza de lentejas una vez tengamos listo este paso vamos a proceder a taparlo y vamos a dejarlo en una esquina y esperaremos unas ocho horas aproximadamente una vez pasada las ocho horas vamos a tapar y vemos que tenemos el agua de un color diferente ya el agua no ha cambiado entonces vamos a proceder a retirar el agua vamos a retirar el agua y esta lenteja la vamos a tapar para que la oscuridad no ayude a germinar más pronto nuestra mente esta agua la vamos a guardar no lo vamos a tirar al día siguiente vamos a coger nuestra lenteja y en la misma agua remojaremos por uno minutos la lenteja de nuevo la dejaremos por unos minutos para que se mojen bien y se empapen de agua luego de haber pasado unos minutos vamos de nuevo a retirar el agua este proceso lo vamos a realizar dos veces al día le vamos a echar el agua y se lo vamos a sacar la misma agua que le echamos desde el principio este proceso lo vamos a realizar aproximadamente por unos tres días pues nada amigos pasado unos tres días aproximadamente este sería el resultado de nuestra lenteja ya toda nuestra lenteja aproximadamente casi toda estarían ya germinada vamos a realizar esto al tercer día el siguiente paso sería que vamos a triturar nuestra lenteja vamos a echarla en nuestra licuadora vamos a batir y vamos a utilizar la misma agua que usamos desde el principio una vez todo triturado pasaríamos pasaríamos a colar nuestro jugo de la entrega diríamos vamos a colar bien nuestro enraizante vamos a colar bien nuestro enraizante vamos a colar bien nuestro enraizante y vamos a colar bien nuestro enraizante una vez tenemos listo nuestro enraizante este sería el color que va a quedar aproximadamente y esto esto no es basura esto se va a la compostera nuestro enraizante a medida que lo vamos realizando vamos a sentir ese olor fuerte fuerte a es como si fuera un olor a raiz es como si fuera un olor a raiz prácticamente y esas son las auxinas que sueltan el olor prácticamente las auxinas son como una hormona vegetal sería diríamos sería diríamos ese y esa es la hormona que nos ayuda a enraizar nuestro pesqueje ya sea de un palo de manzana ya sea un rosal ya sea una lavanda cualquier tipo de árbol este sería ya nuestro enraizante ya preparado recuerden que le dije una parte de enraizante por 10 partes de agua eso se basa a que el enraizante es demasiado fuerte muchas gracias mis amigos este fue el video de hoy recuerden darle like si les gustó suscribirse al canal que es de gratis para ustedes y compartir el video con sus amigos si alguno cree que el video es importante y le puede interesar es bueno compartirlo con los amigos siempre pues nada hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto